Bueno chicos, estamos por aquí de vuelta, volvemos de nuevo con Pokémon Luna RandomLot chicos Gracias a todos por el apoyo al último vídeo, gracias a todos por vuestros comentarios Como siempre de verdad, gracias por vuestro apoyo Ha sido increíble el apoyo que tenía el primer capítulo Esto ha empezado muy bien, ayer elegimos nuestro inicial de forma totalmente aleatoria No podíamos saber cuál era cuál Y elegimos creo que lo mejor posible a este David, a este Machop Que creo que puede ser totalmente clave Ha salido en una naturaleza que no es mala Ha salido bueno, en velocidad mala, en ataque especial Ataque especial, atacante especial, perdón No es, así que no se ha salido medianamente bien Tiene un ataque de laverno, 16 de ataque Puño drenaje con estaba a favor Y además la habilidad competitiva, en caso de que me intimiden o me bajen defensas o lo que sea Yo me voy a subir el ataque, entonces con puño drenaje te pego, me vuelvo a curar Velocidad extrema para pegar siempre antes Con un ataque, repito, de 16 Es una absoluta barbaridad Muchas gracias por los comentarios A Mateo, a Charlie, a Quinto, a Vikingo, Real, Néstor Montenegro, Neosolrak, Oscar Rodríguez, César Sarvide, Romina, Yoguri Kofi, Maxi Pinto, Miguel Ángel Vargas, Lufia, Luis Medeiros, Jorge López, Manu, Rosa González, Ramón, Chuchiller, Galex, Sileoni, Miriam, Yolito Arnaez, Tigretán, Ruizu, Asier, Isabel Joker, Ángel, Yago, Mirete, Decota, Roni y Didax De verdad, muchas, 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 muchas gracias por vuestros comentarios He leído un comentario de Roni que ha sido muy interesante Ojito, eh Un consejo para ahora que estás al inicio Y es que la ruta 1 es gigante Y el juego es muy difícil Así que haz lo que hacen muchos Que es dividir la ruta 1 en secciones Ya que te dirá ruta 1, tal, ruta 1, afueras de tal Y ruta 1, etc Toma esas secciones de la ruta 1 como si fueran rutas diferentes Porque si no, solo tendrás 2 Pokémon Y se viene un combate con Tilo Que es algo complicado por ser random Y otra más adelante en una escuela Te daré más consejos a medida que avances Pero por ahora son los combates más complicados De momento, mucha suerte en el bloque Ojo, eh, esto no lo recordaba yo Por lo visto las rutas tienen varias zonas Entonces, eh, creo que sí Creo que vamos a capturar 1 en cada zona Porque si encima ahora hay un combate contra Tilo Que es probable que tenga 5 o 6 Pokémon Eh, sabes, un poquito Un poquito imposible, la verdad Un poquito imposible A no ser que David y el que atrapemos estuvieran al 10 o al 14 No sé a qué nivel estará ese combate contra Tilo No creo que esté mucho más del 7 o el 8 Entiendo Pero, eh, importante Importante que capturemos más Pokémon Por lo tanto, si veis Que me salto alguna ruta de estas Decídmelo, ¿vale? Recordadlo O apuntadlo donde sea Pero decídmelo Por cierto, Ruizu me dijo Que cambiara la velocidad de texto ¿No la cambié? Me parece rarísimo eso Me parece rarísimo ¿Dónde están los opciones? ¿Dónde están las opciones? Eh ¿Aquí? Ah, vale Opciones ya decía yo Digo, ¿dónde está? Ah, es verdad No la cambié tú No la cambié Vale, vale Perdón Me da culpa Me da culpa Y... Eh... Creo que no me dejo Nada por comentar A ver, a ver, a ver, a ver Creo que no, eh Creo que no, creo que no Eh, eh... No, en principio no me dejo Nada por comentar O por destacar Mejor dicho Así que, amigos Amigas Hoy se vienen Capturas Hoy se vienen Capturas Y yo tengo unas ganas Que me muero, la verdad No me acuerdo de nada Como visteis ayer No me acuerdo absolutamente nada Del juego este Eh, lo he jugado, repito Dos veces Y tengo muchas ganas, eh Tengo muchas ganas Me vas a enseñar a atrapar ahora Por aquí Que me habéis dicho Que le pusiera acento cubano Pero es que yo acento cubano No es acento, tío O sea, si no sabía hacer el francés Y bastante es que lo aguanté Durante todo el juego Lo intentaré Intentaré practicarlo, eh Fuera de cámaras Cuando estás en la hierba alta Puede salirte un Pokémon salvaje En cualquier momento Como ya eres entrenador Podrás combatir y defenderte Junto a tu liten Que tengo un macho Lo que es más Incluso serás capaz de capturar Esos mismos Pokémon salvajes Atiende bien Que voy a explicarte Lo que hay que hacer Para atrapar a un Pokémon salvaje No quiero tutoriales Le saldrá random a él también Le saldrá random Al profesor Cucu y este Efectivamente No le sale random Picky Peck Ahora veremos Si el primer Pokémon Que nos sale de ruta Es un Picky Peck O algo de esta generación Habrá que ver Si está randomizado o no En principio Está randomizado todo Evidentemente Pero no sé si el primer Pokémon Como pasa por ejemplo Con Pokémon Facilo Alpha Y Rubio Omega Que siempre es un Gulpel O algo de eso No sé si estará randomizado De esa manera En plan de que el primero Siempre sea Específico del juego Por así decirlo No sé si me estáis entendiendo Vamos venga Atrápalo anda Atrapa a un Picky Peck Te imaginas que te lo doy Y este no cuenta Como Pokémon de ruta Puedes atrapar más Espectacular Vale aquí ponía ruta uno solo No ponía nada Nada de subtexto Por así decirlo Creo que no Creo que no Dos Tres Y Picky Peck Atrapado por el profesor Kukui Vale Quiero atrapar yo Por favor Dejadme Soltadme el brazo Quiero atrapar yo Un Pokémon Que ganas tengo De verdad Que ganas tengo Por cierto recordad Si queréis Mote Tenéis que comentar Perdón En todos los vídeos Obligatorio Y fundamental Porque esta vez No voy a hacer lista Entonces me basaré En lo que vea En los comentarios Así que Los Pokémon de baje Pueden llegar a atacar a las personas Pero si los capturas Se convertirán en tus fieles aliados Así podrás crearlos y verlos crecer Si tus Pokémon se debilitan Es mejor que los lleves a casa Para que descansen Habla con tu madre Ella sabrá que hacer Para que vuelvan a estar sanos Otra opción es utilizar una poción Para recuperar sus peses No puedo Mira aquí te regalo Unas cuantas Pokéballs Y unas pociones Las pociones bien Las pociones te las firmo Que me las des Te las firmo No puedo curar Fuera de combate Evidentemente Pero sin combate Diez Pokéballs Y cinco pociones Ni tan mal Ni tan mal Por cierto Se me ha olvidado encender una luz Un segundito Ahí está Ese aro de luz Parece que no hace nada Pero se nota un huevo Me dio por pensar el otro día Mira, mira, mira Cómo se ve bien El fondo ahora Ahora se ve más clarito Espectacular En fin Cinco pociones Está muy bien Ahora ya puedes aprender Tu camino hacia Pueblo Lili Cuida bien de tu litem Que es un matchup retrasado Que es un matchup Que es un matchup Vale Podemos atrapar aquí ya Podemos atrapar aquí ya Tenemos diez Pokéballs Y cinco pociones Vale Esto no está randomizado Diga Si está randomizado Me ha dado Me ha dado diez vallas Y cinco Defensa X ¿Sabes? Es increíble Vale Vamos a ir para atrás Un momentito A ver qué ruta pone Ruta 1 Afueras de Hawali Pero aquí no puedo atrapar Entiendo, ¿no? ¡Hostia! ¡Tauros! Tauros, tranquilo No pierda los nervios Al final Alguien se podría hacer daño No puede pasar No, vale, vale Me he cagado encima Me he cagado encima tú Vale Esto es afuera de Halloween Este es lo que haya dicho Y aquí es Aquí es ruta 1 Ruta 1 A secas Amigos Amigas Se viene Se viene La capturita Aquí se podía hacerlo Lo de andar despacito No, no No, no se puede No se puede O por lo menos No se puede hacerlo Ahora mismo con el teclado Así que Recen, por favor Recen, por favor Primer Pokémon De Pokémon Luna Randalog Pikipek Vale Entiendo que esto Está Esto no se puede tocar Esto no se puede tocar Vamos a escapar Y si no atrapamos un Pikipek Me tiro aquí 8 horas Fuera de cámara Evidentemente Pero atrapo un Pikipek Esto en teoría no vale En teoría no vale Porque Pikipek Es un Pokémon de esta generación Le acaba de salir El profesor Kukui Entonces en teoría No está randomizado Que es lo que os comenté Con Zafiro Alpha Y Rui Omega Que siempre te salía El primer Pokémon Era un Gulpel Por ejemplo, ¿no? Vale Vamos a comprobarlo A ver Primer Pokémon Ahora sí De Pokémon Luna Random Log Swirlix Swirlix Cuidado porque Como tenga algo de tipo Ada Me puede reventar Pero me gusta, ¿eh? Hostia No sé si lo mato, ¿eh? Cuidado Vamos a atraparlo directamente, ¿no? Hostia Swirlix, ¿eh? Tipo Ada puro Puede estar bien, ¿eh? Puede estar bien Pokéballs Se atrapará de una Como me empieza a hacer ataques De tipo Ada Me revienta Lo bueno es que Con puñetrenaje Me podré curar Y demás Pero si se atrapa a la primera Sería increíble Dos Tres Y Swirlix Se ha atrapado Ahí está Primer Pokémon Atrapado Derrota Swirlix Tipo Ada Me gusta Me gusta Pokémon raro, ¿no? Pokémon que no se suele ver mucho Y Pokémon que Que puede ser interesante Realmente, ¿eh? Vale, ¿quieres ponerle un motel? Sep Quiero ponerle un motel Se va a llamar Se va a llamar Se va a llamar Quinto Se va a llamar Quinto A ver, ahí está Quinto Me encanta este teclado Tío, me mola Me mola mucho Ahí está Quinto atrapado Ya tenemos Nuestro acompañante Cuidadito Cuidadito Vamos a verlo Porque encima ni lo hemos tocado Ni nos ha tocado Así que perfecto Podemos seguir tranquilamente A ver cómo ha salido Esta naturaleza Neutra Vale, no está mal No está mal Naturaleza neutra Así que está bien De hecho, mira Más neutro no puede ser Todo siete Todo siete Entiendo que este Swirlix Es más atacante Tiene llama fusión Tiene llama fusión Qué locura C de paso Esto es una mierda Y llama fusión Ataca con una llamarada gigante Aumenta su potencia Si es influenciada Por una gran energía eléctrica Llama fusión No es de Kyurem O de De Resy Llama o algo de esto Tío, de un legendario Me suena, ¿no? Y Pelaje Recio ¿Qué hace? Reduce la mitad del daño Recibido por ataques físicos Del rival Esto es una locura, ¿eh? Hubiera sido Kod Que hubiera salido Bueno en ataque especial Que nos favorece Y malo en defensa física Y con el Pelaje Recio Reduce la mitad del daño Recibido por ataques físicos Del rival Hubiera sido increíble Que por lo menos Me salga bueno en ataque especial Y que la defensa Realmente siga Siga estando bien Porque tiene la Hola, hola, hola Cuidadito con este Swirlix Vamos a ponerlo el primero Porque hay que ¿Cómo lo muevo? Lo muevo así Eh, hola ¿Cómo lo muevo? Ah, vale Lo tengo que mover así Ah, amigo Hostia, hay cosas Que no me acuerdo De este juego para nada Vale, pues tenemos Un Swirlix No me disgusta De hecho me gusta bastante De hecho me gusta bastante Vale, tenemos aquí Un objetito Que será una poti No, bueno, claro Aquí está randomizado Claro, segundo Pokémon de ruta Que hubiera sido Kakuna A ver, no hubiera estado mal Porque evoluciona rapidísimo Un vidril a estas alturas Eh, te viene que te cagas Vale, pero Evidentemente No me renta Lo intento matar Llama a fusión Kakuna me tiene que dar Bastante experiencia Llama a fusión Tiene que reventarlo Entiendo, ¿no? 100 de potencia 100 de precisión Eh, tiene que reventarlo 100% Pues no, aguanta Aguanta el perro Calcinación Es casualidad, ¿no? Es casualidad, ¿no? No sé qué tipo Puedo por la carísima Por la carísima Llama a fusión Necesitamos que Quinto levelee un poco rápido Para que pueda aprender Algo más Porque si no Con llama a fusión Solo 5 pp Pega muy fuerte Pero claro Se acaba rápido Se acaba rápido Ahí está Debilitamos a Kakuna 29 de experiencia Me esperaba un poquito más La verdad Subimos de nivel Pero me esperaba 50-60, ¿eh? Siendo un Kakuna Normalmente Kakuna Te suele dar bastante experiencia Pero bueno Sube por 2 Las defensas Que está bastante bien O sea, más 2 me refiero Está muy neutro este quinto, ¿eh? Muy neutro Me gusta, me gusta, me gusta Y encima la defensa física Se le sube O sea, que es perfecto ¡Pokemuñeco! Espectacular Aquí seguramente habría una poción Un antiparaliz Algo curativo Seguro 100% Seguro 100% Uy, uy, uy Se viene Se viene el primer combate Se viene el primer combate Dejo a A quinto, el primero Es un poco arriesgado, ¿no? Pero es que necesito que levelee Si tenemos que combatir contra ti Lo necesito que levelee Vamos a curar ¿Vale? Vamos a nuestra madre Que nos cure Rápidamente Para no jugármela tampoco Mucho en exceso Y ya está Y así por lo menos Vamos tranquilitos Vamos tranquilitos Y mira, vamos a debilitar A este Saimin Pokémon legendario Bueno, singular realmente No es legendario Eh, Saimin es Es Hada Planta Voy a reventarlo Con llama fusión, ¿no? Vamos a probar Bomba ignia Vale, tipo fuego Todo el mundo con tipo fuego ¿Qué pasa aquí, tío? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué movida es esta? Mami Mami Qué hostia va a dar El Saimin A ver, no deja de ser Una especie de pseudo legendario Por así decirlo Llama fusión Vale, está muerto Está muerto 100% Llama fusión Nos va a dar un huevo de experiencia Bomba ignia Me la pela No me vas a matar A no ser que me hagas un crítico Estaría feísimo La verdad Estaría feísimo Estaría feísimo Estaría feísimo Estaría feísimo Estaría feísimo Saimin Vale, pues debilitamos un Saimin Imagino que subiremos ahora de nivel, ¿no? Ahora lo que me Es que no sabéis lo que me gusta, tío Lebelear Al principio del juego En plan a mano, ¿sabes? En plan, ganar experiencias y poco a poco Ver cómo va subiendo Me encanta ¿Ves? 91 de experiencia Esto sí Esto sí Nivel 4 ¿Aprendes algo? Necesito que aprendas algo, ¿eh? Nivel 5 Vale, ya está en buen nivel ¿Aprendes algo, Quinto, por favor? Por favor, Quinto ¿Qué números tú? ¿Qué números me has igualado? Represión metal Podría haber sido mejor Un ataque mejor, la verdad No es mal ataque, pero ¿Sabes? Un poco ñocle Un poco ñocle Vale Vamos a curar rápidamente Cómo mola, ¿eh? Cómo se mueve el muñeco, tío Me encanta Me encanta, de verdad Me encanta Me encanta Me encanta Gráficamente este juego a mí me gusta mucho Lo que pasa es que la historia O lo que fue el juego en sí A mí no me acabó de convencer Pero no es que no me gustara Sino que Lo vi como muy flojito el juego Y luego hay mucha gente que Para... Bueno, de hecho en los comentarios Hay gente que lo ha dicho Eh... Hay mucha gente que dice Que es uno de sus juegos favoritos, ¿eh? A mí no me enganchó, tío Me pareció una... Como un juego muy vacío Que es lo que os digo Como no me acuerdo mucho Igual ahora lo jugamos Ahora cuando lo... Cuando hagamos este Loki Igual me flipa, ¿sabes? Me encanta A ver, otro Pokémon de ruta ¡Oh! No me lo puedo creer A ver, no lo hubiera atrapado Ni de lejos, ¿eh? No lo hubiera atrapado Ni de lejos Me dejará escapar Psicogénesis ¿Cómo que psicogénesis? ¿Cómo que psicogénesis? Es que no creo que me deje escapar Le pego Es que me puede matar, ¿eh? Es que me puede matar Pero es que igual no me deja escapar Y me llevo una hostia de gratis Llama fusión Es más rápido Cabezazo Cabezazo es físico O sea que Alakazam me va a pegar Me va a hacer cosquillas Se sube la defensa física Lo cual me da la pela Porque vamos por especial Lo que pasa es que especial Es bastante bueno Alakazam Más de la mitad Vale, ya está Está muerto Está muerto A ver el cabezazo, ¿eh? Es un ataque físico No debería hacerme mucho daño Porque Alakazam tiene un ataque físico Ridículo Ahí está Ahí está Llama fusión Y nos cargamos Un Alakazam Cuidado con Quinto Cuidado con Quinto Va a subir de nivel al 6, ¿eh? Se va a igualar ahora con David Así que igual entramos con David directamente, ¿no? Igual sí Igual sí 100 de experiencia, evidentemente Ahí está Quinto sube al nivel 6 No va a aprender nada ahora Pero bueno Más 2 en ataque especial Ya va destacando un poquito más el ataque especial Las defensas son súper buenas La velocidad también O sea, es súper neutro, tío Es perfecto Es que es el Pokémon perfecto Para ahora Para el comienzo, me refiero O sea, que te salga todo neutro Es perfecto Vale, por favor Un Pokémon lento Que pueda escapar Que pueda escapar Que no quiero pelear más Que ya está bien Que ya está bien, por favor Excadrill También es rápido, ¿eh? Lo puedo matar, ¿eh? Lo puedo matar Le saco 4 niveles, ¿eh? Llama fusión Es acero-tierra Ah, pues somos más rápidos, tío Sí que podría haber escapado Pensaba que iba a ser más rápido A ver, le saco 4 niveles También tiene sentido Lo mata, ¿no? Lo mata, lo mata, lo mata, lo mata Espectacular, Quinto Espectacular, este Quinto Este Quinto va a ser una locura, ¿eh? Poquita experiencia No ha valido la pena, tú No ha valido la pena Pero bueno, seguimos Seguimos, ahora sí Vamos a meter al David primero Que estamos un poquito tocados Para moverlo Tengo que darle aquí, tío Es una movida, ¿no? Esto Una cosa un poco extraña La verdad es un poco Poco toque me da, la verdad Un poco toque A ver, primer combate oficial Cuando las miradas De los entrenadores se cruzan Comienza el combate Vamos a ver Confiemos, confiemos, confiemos No debería tener ese Pokémon Debería tener uno o dos Lo que tenga normalmente Un Pokémon Vale, 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 vale Joven Luis A ver ese joven Luis Benipede Joder, me tenía que haber quedado Me tenía que haber quedado, tío Lleva a fusil y lo reventaba Estará al 4 o al 5 Como mucho, no entiendo Al 3 Lo reventamos igualmente Velocidad extrema Y para tu casa Vamos a ir con velocidades extremas Y a tu casa Evidentemente más de la mitad De la vida Casi lo mata Onda mental No me jodas El ataque de Mewtwo Tipo psíquico Cuidado 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 Con los Benipede Ojo Esto es importante también saberlo Si nos sale un Benipede salvaje Sabemos que puede aprender O que puede tener onda mental Lo que pasa es que Benipede Si no me equivoco Es más físico No me acuerdo Pero hostia Onda mental es un atacado Bueno Es un ataque de Mewtwo Es una locura Bueno Recordemos Mega Mewtwo Por ejemplo Me suena un poquito Aquí hay otro combate obligatorio No hemos cambiado de ruta ¿No? No, no, no No hemos cambiado de ruta Así que aquí entiendo Que no puedo atrapar Tenemos otro combate Vamos a hacerlo Va Vamos a hacerlo Vamos a hacerlo No nos caguemos ahora Te voy a enseñar lo bien Que me llevo con mi hermanita Somos una y carne ¿Cómo que tu hermanita? Ahora hay un combate doble De repente La saca del bolsillo Ah, no La chica Úrsula Te desafía Un Pokémon también Creo que voy a estornudar En cero comand Pinsir Ost Ya Cuidado, eh Cuidado Los primeros Pokémon Que me están sacando, eh A ver Antes me ha sacado un Benipede Que no era gran cosa Con honda mental Que era muy tocho Ahora me ha sacado un Pinsir Que es muy tocho Entiendo que con nada, ¿no? Puño de drenaje Que me tengo que curar Es más rápido El cuerno certero Tipo acero, ¿no? ¿Es esto? ¿O es bicho? Es Pokéficaz igualmente, ¿no? Bueno, no Es neutro No sé Puño de drenaje No le voy a quitar mucho Bueno, sí que le quito Le quito lo suficiente Como para curarme un poquito Me sirve, me sirve, me sirve Me sirve, me sirve No me sirve del todo La verdad Me curro tres peces O sea, no me sirve mucho La verdad ¿Velocidad extrema y muere? Yo creo que sí, ¿no? Si el puño de drenaje Que no es muy eficaz Le ha quitado eso Yo creo que la velocidad extrema Lo mata Perfecto este David Hostia, cuidado Los Pokémon que me están sacando 69 de experiencia Ahí está Nivel 7 para David ¿Aprendes algo? ¿Aprendes algo? Mordisco Vale No está mal No está mal Me sirve, me sirve Mordisco bien para atacar Para poder hacer retroceder Tipo siniestro Tenemos cuatro tipos distintos Con David Eso es muy importante Así que me gusta A ver que hay aquí Tabla fuerte ¿Esto es para el tipo lucha? ¿Puede ser? Espectacular Primer objeto Para David Efectivamente El puño de drenaje Ahora va a quitar más Y encima me voy a curar más ¿Estornudo o no estornudo? Tengo todo el rato el estornudo ahí Me está dando una regla Y me muero, ¿eh? En cualquier momento Me empiezan a llorar los ojos Vale, aquí cambiaríamos de ruta ¿Ves cómo tenía que estornudar yo? Si estaba claro Eh, no No, aquí no hay nada Vale, aquí he visto un objeto Aquí a mi derecha Por aquí, por aquí, por aquí A ver, a ver, a ver ¡Llamasfera! ¿Cojones? ¿Cojones? ¿La llamasfera? ¿Aquí para empezar? Oye, oye Que el festival de pueblos de vista Puedo empezar Vamos, corre Ah, vale Que no puedo ir por ahí, ¿no? Vale, entiendo Entiendo cosas ¿Y aquí qué hay? Pistas para entrenar De los Pokémon Nada Nada, nada, nada De nada ¿Aquí qué hay? Hola Sarta perlas Bueno, para ganar dinerito No está mal Para ganar dinerito Un poquito de dinerito al año No hace daño Eh, vale Aquí había un combate Que me he saltado Por aquí no se puede ir Quiero explorarlo Absolutamente todo, ¿eh? Vale Y por aquí no me dejo nada, ¿no? Vale Aquí hay un combate Que entiendo que será Lo último ya que hagamos aquí, ¿no? ¿Qué hago luego? ¿Me voy a curar? Es que no sé si irme a curar Pero vamos a probar Esa tabla fuerte Vamos a probar Esa tabla fuerte Ojalá me salga Un Pokémon de tipo normal Por favor O sea, que me saque este tío Un Pokémon de tipo normal Vamos a ver este niño ¿Qué quiere el niño? El niño los peines Prescolar Riki Un Pokémon Vamos Algo facilito ¡Goldín! Tenemos cuchilla solar Pero voy a tirar El puño de drenaje Para curarme Voy a tirar El puño de drenaje Para curarme Porque lo necesito La verdad Tenemos mitad de vida Y ahora con la tabla fuerte Tengo que pegar mucho más Puño de drenaje Sigo más rápido Evidentemente le sacamos Tres niveles A ver lo que me curo A ver lo que me curo ¡Entero, chaval! Lo mata entero Con la tabla fuerte Y me curo entero Bueno, casi entero Espectacular Esa tabla fuerte Muy random, eh Llego a sacar A Hopip En los iniciales Y me encuentro luego Con la tabla fuerte Sabiendo que tenía Posibilidad de un macho Y me rayo vivo, eh Me rayo vivo Menos mal Vale, pues Cuidado, eh Swirlix Es muy bueno Muy neutro Muy igualado ¿Sabes? Y David Scott Con esa tabla fuerte Además tenemos la Llamasfera Que nos puede venir Que te cagas Pokémon de ruta Que no vale, evidentemente A ver qué sale Jaulucha Hostia, que Pokémon Me están saliendo En la ruta 1, ¿no? Ojalá poder atraparlo a todos La verdad Hubiera sido increíble Jaulucha Me hubiera gustado bastante Lucha también Pero bueno, tienes el tipo volador Escapamos, menos mal Porque si no me pega una hostia Con acrobata, por ejemplo Y me revienda Literalmente Vamos a ver qué es esto Protección especial Bueno, no está mal No está mal No está mal No está mal Debería ir a por papel, eh Tengo La congestión ahora mismo ahí Espectacular, tú ¡Oh, Dios! Volcanion Pokémon legendario Tipo fuego-agua Lo podría llegar a reventar Con puño-drenaje Pero sinceramente Desde tú y yo No me la voy a jugar Evidentemente O sea, no me la voy a jugar Porque no deja de ser un legendario Por mucho que le doble el nivel No me sirve Salen demasiados Pokémon, ¿no? En las rutas Es como muy exageradísimo, tío Vale, llegamos a ruta nueva Zona nueva En principio Me habrán curado, ¿no? O sea, me curarán ahora Me ahogo, tú Me curarán ahora, ¿no? Antes del combate Contra el Tilo este Entiendo que sí, por favor Entiendo que sí Todo el mundo contentísimo Espectacular, ¿eh? ¡Hombre! Amigo Amigo La región de Lola Está formada por cuatro islas Y en cada una de ellas Mora un Pokémon único Y un espíritu guardián Ese es el principal motivo Por el que celebramos este festival Para honrar al espíritu guardián Y mostrarles nuestro agradecimiento Pues siempre vela por nosotros Y nos protege Lo cierto es que eso del festival Suena muy grandilocuente Pero no se trata más Que de una pequeña fiesta de pueblo Nos reunimos todos Para festejar Y pasarlo en grande Nada más Ah, vale Espectacular Ahí está Tilo, ¿eh? Igual sí que hay que Combatir contra Tilo, tú Me voy a curar en un momento ¿Sabes qué hace Rockrath Para demostrar tu cariño? Te restreca las rocas Que tiene en el cuello La verdad es que duele un poco Espectacular Mi hermano se puso a jugar En el barro con su Pokémon Y acabaron los dos perdidos Kerry se están muy hernidos Es como si ellos también Fueran hermanos Vale Podemos entrar a las casas Eh... Igual me tengo que ir a curar, ¿eh? Por si acaso A ver Los tenemos bastante bien curados Pero no me la puedo jugar Cuando uno abre la ventana De noche se cuela En casa a la oscuridad Por eso nos entran Unas ganas tremendas De irnos a dormir Los humanos Y los Pokémon Somos iguales Si nos ponemos en la bota Nos entra un sueñico Ahora que lo que a gusto Que se levanta Servidora cuando tengo un tronco Cosa mala Espectacular, la verdad, ¿eh? Me podría instar algún objeto Algo No sé Aportarme algo A la vida Aportarme algo Hola, niño Hasta Pococo le encantan Los combates entre Pokémon Lo mismo le da por verlos Que participar en ellos Estos niños Le digo que si les hacen Trastadas El Pokémon vendrá El Espíritu Guardián Y le lanzará un rayo En la cabeza Y se ríen en mi cara Hombre, señora Es usted un poco agresiva, ¿no? Podríamos decir Un poquito Un poquito bastante, la verdad Mi Rograf es un amor ¿Sabes qué me hace De guardaespaldas? Viene conmigo Cuando me toca ir a hacer recados Y vigila la puerta Cuando duermo ¿Alguien me va a dar algo, tío? Aunque cuando lo encontramos Era un Pokémon salvaje Rograf se acostumbró Enseguida a la vida En esta casa Cada vez que lo veo Jugar con mi hija Se me pone una sonrisa En la cara ¿Que qué? ¿Que qué? ¡Acaba! ¡Acaba la historia! En fin Vamos a ir a curar Vamos a ir a curar Y hacemos el combate contra Tilo Evidentemente Hoy lo hacemos 100% No me quiero acercar a esa casa Por si acaso se activa el combate No sé si me van a curar ¿Me habrán curado ahora? Espérate No, no estoy curado No estoy curado Así que Vamos a curar, ¿eh? Vamos a curar, chicos Porque si hay combate contra Tilo Ahora, evidentemente No me la puedo jugar A ir Con un poquito menos de vida Con los pepes un poquito bajados Y tal Un poco Ay, perdón Perdón, perdón, niño Perdón, perdón Que me he equivocado Que me he equivocado, niño Que me he equivocado Vamos por aquí Por aquí abajo Eh... Vale Hemos combate contra todo el mundo Así que estamos perfectos Perfectos, perfectos Por aquí Que no me salga nada Que no me salga nada Oh, mamá Que no me salga nada Que no me salga nada Que no me salga nada Estaba claro Estaba claro A ver qué me sale Oh, la cazamos otra vez Aquí sí que me voy, ¿eh? Aquí sí que me voy Que zapí Cuidado Cuidado que como tenga algo de tipo psíquico A la cazamos sí que me puede reventar Por mucho A ver, le saco Le saco 6 niveles Un velocidad extrema Lo tiene que reventar, ¿eh? Lo tiene que reventar Entre tuyo Lo tiene que reventar Y mordisco también Mordisco Vamos a hacer mordisco Solo más rápidos evidentemente Porque le saco 6 niveles Y debería de reventarlo Porque la defensa física de la cazamos Es lamentable Evidentemente No me la... O sea, me la podía jugar Me la podía jugar aquí Vale, no me da muchas peridas Así que tampoco me vale... Me vale la pena, ¿eh? No me vale la pena tampoco combatir Así que vamos a intentar Huir de todo el mundo Vale, pues llegamos Rápidamente a nuestra casa Y se viene combate Contra ti, amigos De reventarle la cabeza Me habéis dicho Que es un combate Bastante complicado Pero realmente Es ahora Porque no tiene sentido Porque me habéis dicho Si no irás con 2 Pokémon Y vamos con 2 Pokémon No hay más ruta No nos hemos dejado nada Por no atrapar, ¿sabes? O sea, ruta por no atrapar O sea, que no tiene que ser Ahora que lo pienso El combate contra Tilo No debería de ser, la verdad O sí Es que no tiene sentido Ruta 1 Vale Qué pereza, ¿no? Salen un montón de Pokémon salvajes, tú Vale, lo bueno es que ya podemos Subir contra todo Porque somos más rápidos Que Alakazam Y Alakazam probablemente Sea de lo más rápido Que nos pueda salir en esta ruta 100% Así que me la pela bastante De hecho, lo vamos a one-shotear Mira, está al nivel 3, ¿eh? Debería one-shotearlo, guálvete Debería one-shotearlo Y si no lo one-shoteo Lo voy a hacer retroceder Y ya está A ver... Sí, lo mata Lo mata 100% Así leveleamos un poquito Y contra Tilo Pues vamos un poquito más sobrado, ¿no? 69 de experiencia Ahí está David Al nivel 9 Al nivel 9 21 de ataque Es una locura, ¿eh? Y quiere aprender a Ullido Para subirse el ataque Aumenta el ataque ¿Ves que tengo mordisco? No, prefiero atacar, ¿eh? Prefiero atacar Tiene muy buen ataque, tío Tiene muy buen ataque Como para... Como para perder un turno En subirme el ataque ¿Sabes lo que te quiero decir? ¿Sabes lo que te quiero conectar? Vale Nos vamos, por favor ¿Me dejáis salir? ¿Me dejáis salir de aquí, por favor? Me estoy agobiando mucho Gracias Gracias Vale, ya no hay más rutas Que tengamos que tocar Vale En principio, si os dais cuenta No cambia cartel No hay cartel No No hay subruta, por así decirlo Así que en principio No podemos atrapar más Por lo que entiendo Que no hay combate ahora Contra Tilo Porque si no, no me hubierais dicho eso O sea, no hay combate Contra Tilo Entiendo Entiendo, ¿eh? Repito Vale, vamos a ver esta casita Pueblo Lili Aquí de momento parece Que no podemos atrapar Eh... Hola, buenas tardes Me cuelo en tu casa Se dice que los antepasados De los actuales habitantes de la región Llegaron atravesando los mares Y con su Pokémon Contribuyeron al desarrollo de Alola La forma que tenemos de relacionarnos Con los Pokémon Varia de una persona a otra Algunos nos acompañan En los combates A otros en la vida Vale Espectacular, ¿eh? Me ha servido de mucho Todas estas conversaciones Que me acabo de comer, ¿eh? De verdad, por la carísima Hola, Tilo Hola, Tilo Yo creo que no habrá combate, ¿no? ¿Qué tal, David? Por fin ha llegado el momento Roblet y yo No podíamos contener más la emoción Rao Espera ¿Es que nadie te ha contado En qué consiste el festival? Pues no, la verdad es que no Ahora llega todo Dios a contármelo Eh, aquí estás Justo a tiempo Justo a tiempo, ¿para qué? ¡Má! Un desenfrenado combate Pokémon Una elegante demostración de movimiento Es un festival para mostrar De quién es capaz de nuestra isla Es decir, que ellos dos Tienen que combatir Vaya, no me gusta ver Que a los Pokémon combatir Hacéis daño Pero creo que me quedaré Animaros O sea, que sigue combato contra él Devix Tus Pokémon parecen estar agotados Ven que voy a dejar Me curaba Me curaba Era previsible ¿Estás listo para el combate Pokémon? Pues sí Eh, no hay más ruta, ¿eh? Os habéis fumado Tremendo troncazo, ¿eh? Amigos Hay combate contra Tilo Espero que tenga Dos Pokémon, ¿eh? Y no tenga seis Que es probable, ¿eh? Habitantes de la isla de Alola Aventureros Que recorréis estas tierras Le pedimos hoy al espíritu guardián Que vele por nuestra seguridad Y ahora como ofrenda Nuestro espíritu guardián Tapu Koko Da comienzo El gran esperado Y combate Pokémon El gran y esperado Combate Pokémon Ahora lo tenéis a Tilo Nieto del Cajuna de Melemele No aplaude a nadie, tío Al otro lado Al joven Davis A quien tapu Koko Honró con su presencia Se viene ¿Eh? Típico de Tapu Koko Nuestro espíritu guardián Siempre ha sido famoso Por su curiosidad Machop Cuida de mi Davis Por fin alguien se da cuenta Que tengo un Machop ¿Estás listo? Estoy convencido De que va a ser un combate inolvidable Que silencio más Aterrador, ¿no? Davis, Tilo Demostrate que están hechos Vuestros Pokémon A por todas Vale, pues se viene Combate importante Contra Tilo ¿Tendrá seis Pokémon? ¿O tendrá uno o dos? Vale, tiene dos Tiene dos Tiene dos Tiene dos Igual no lo toque al final Golpel ¡Ay, chicos! Tiene un Golpel Tiene un Golpel ¿Y el otro cuál era? ¿Qué Pokémon era? No me acuerdo Era uno de los iniciales, ¿no? Golpel al seis Me la pelas muchísimo Me la pelas muchísimo Es que al nueve encima Está leveleado por si acaso Pero nada No ha servido de nada Más de la mitad de la vida Puño, fuego ¡Hostia! Golpel con puño, fuego Mira lo que me quita Espectacular Que no me queme No me quema Así que El puño de drenaje Debería de matarlo Y yo curarme, ¿no? Vamos a ver Puño de drenaje Me curaré Y lo mataré, sobre todo Es muy poco eficaz Sí que lo mato Sí que lo mato Me recupero un poco de vida Lo cual es perfecto, evidentemente Nos curamos ahí Pues a dos peces Perfecto Perfecto Uno menos Y el siguiente tiene que morir también Igual de igual, ¿no? Zobat, efectivamente Vale, vamos a meter a Quinto Es que puede tener algo de tipo veneno Puede tener algo de tipo veneno No me la voy a jugar No me la voy a jugar, ¿eh? Vamos a Vamos a meter Pues, pues Somos más rápidos No lo sé, ¿eh? Vamos a meter mordisco ¿Somos más rápidos? Sí, somos más rápidos A ver si lo hacemos retroceder A ver, a ver, a ver Me da vida, ¿eh? Bomba huevo El ataque de Chansey Que esto no sé si puede bajarte Características ¿Me suena algo de eso? No lo sé, la verdad Le he hecho mordisco Quería hacer velocidad extrema Hazle retroceder, David Hazle retroceder Crítico No sé si es crítico Pero lo ha matado Espectacular combate Espectacular combate Facilito, ¿eh? Facilito Facilito, Tilo Facilito Menuda mierda Pokémon tienes, hijo Bueno, Pokémon tenemos nosotros ¿Qué te digo? Este año también hemos podido Disfrutar de un combate Formidable Seguro que Tapu Koko Está encantado Pues ha sido increíble, baby Me lo he pensado en grande Ha sido el combate del siglo No, del milenio Ha sido un combate excelente Sin duda alguna Tapu Koko estará Caca Oh, ya lo habéis escuchado El mismísimo Tapu Koko Tapu Koko Ha dado el visto Bueno Davis, creo que es el momento De hacerse entrega de esto ¿Qué me da? 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 Oh, la pulsera La pulsera Z Efectivamente Para hacer los ataques Z Estos Que nunca me acuerdo Como eran Y yo hice vídeos de esto Es que me parece increíble De verdad Como es la vida Tu propia pulsera Z Con ella podrás extraer Todo el potencial oculto De tus Pokémon Al hacer que alcance Límites inimaginables El zenith de su capacidad En pocas palabras El poder Z Nosotros los Kahura Podemos crear estas pulseras Usando piedras brillantes Como la que recibiste de mano Entre Tapu Koko Pero deberás superar La prueba del recorrido insular Y reunir los diversos cristales Z Para poder desatar su poder El hecho de que Tapu Koko Te haya obsequiado Con una piedra brillante Solo puede significar Que le has caído bien O quizás Que espera grandes cosas de ti Es como si tu estuviese Ah, vale Que es el entrenador Es el El Joder El profesor Es como si te estuviese invitando A realizar el recorrido insular Y a visitar cada rincón de Alola ¿Recorrido insular? Cuatro islas Tiene el archipiélago Debes recorrer Las cuatro Para completar el recorrido insular Te esperan un sin Fin de aventuras Hay reto para convertir Para convertirte En el entrenador más fuerte de Alola Al campeón insular Que me vas a Dios No sé leer Que guay Que ganas tengo De empezar esta aventura Ya te pondré luego Al tanto de todos los detalles Que no me sueltan el brazo No me sueltan Para nada Para nada El brazo ¿Me podéis dejar vivir? Por favor Tampoco Es un Pokémon alucinante ¿Verdad? Me gustaría poder agradecerle algún día Todo lo que ha hecho por Nebulilla ¡Maaaa! A mí también ¿No? Claro A ti también te salvo la vida Además te dio la piedra brillante Y yo sé que para él No era más que un desconocido Venga vámonos Lilia Bueno ya nos veremos otro día Le he ido cambiando la voz a Lilia Bueno ya nos veremos otro día Espectacular Hola mamá Por fin en casa Hola Miauz Miauz Bien dicho Ah hola hijo Veo que ya están de vuelta En fin Será fin Vuestro comalte ha sido formidable No podía portar los ojos No sabes lo orgullosa Que estaba de ver a mi pequeño Ahí arriba Luchando en perfecta armonía Con sus Pokémon Creo que deberías de hacer El recorrido insular Pon a probar tu valor y tu fuerza Y demuestra el entrenador Pokémon Que estás hecho Bueno no hemos pasado gel en el festival Pero estoy que no puedo tenerme en pie Así que nada Descansar se ha dicho Nos vamos a dormir Sí Nos vamos a dormir ¿No? Hasta el día siguiente Tiene pinta Ahí está La cura se hao Al día siguiente Otra vez Ah Que bien se está aquí fuera Me pregunto si hoy pasará algo interesante Ya voy yo ¿No? Oh ya van a la puerta Seguro que ya está acomodado en el salón Sí la verdad es que ese hombre Llama a la puerta y luego entra ¿Sabes? Parte la puerta y entra Me recuerda Hagrid Cuando iba a rescatar a Harry Potter En la primera película Que tocaba y de repente Y la tiraba al suelo Espectacular Hola ¿Me vais a soltar el brazo algún día? El profesor me dijo Eh Lilia Tráeme a ese nuevo entrenador Tan prometedor anda Nos estará esperando en el laboratorio Venga vamos Que te muestro el camino Sígueme Davix Oye que no me van a soltar el brazo nunca Toma algo de dinero Pero no te lo gastes en tontería ¿Vale? ¡Vamos! ¿Qué imaginas? Nos vamos de fiesta Lilia Vaya Davix Que guapo es tu amiga Alol es un lugar fantástico Puedes conocer a un montón de gente maravillosa Encantada de conocerla Me llamo Lilia Espectacular Espectacular Por fin ha llegado el momento Pásalo en grande junto a tu machop Es la única La única que se ha dado cuenta Que tengo un machop Y no un litem Me parece increíble Es mi madre Tu madre parece muy simpática Bueno vamos al laboratorio Vale pues Lo vamos a dejar por aquí Porque llevamos 33 minutos Y no quiero alargarlo mucho Pero tenemos Una atrapación muy buena La de quinto Que me mato La de quinto Que es súper neutro Si que es más especial Las defensas son muy buenas Y sobre todo la defensa física Porque con la habilidad que tiene Me renta bastante Este devuelve al rival El último ataque recibido Pero con mucha más fuerza Pero es una mierda Y aparte es físico Represión metal por ejemplo Lo tuvimos en Pokémon Eternal X Con Agron Que tenía estado a favor Y era una mierda Nunca supe O sea en teoría le devuelves El 150% Según estuve leyendo yo En la Wikidex Pero siempre que hacíamos ese daño O sea siempre que atacábamos con esto No hacía ni la mitad De la mitad De la mitad Entonces hice de paso Si que es cierto que es Un poco mierda Entre tuyo Es un poquito mierda Pero tiene llama fusión Que es God Y que encima es especial Así que Tenemos un muy buen Equipo Pokémon De momento Con David Y la tabla fuerte Y la llamasfera Que tenemos ahí En los objetos Que por si acaso En algún momento Pues nos puede venir Bastante bastante bien Amigos Mañana Seguimos atrapando Pokémon Mañana Seguimos combatiendo Evidentemente Y seguimos forjando El equipo estelar Para consagrarnos Como campeones Del recorrido En solar Por supuesto En Alola Espero que sigáis ahí Apoyando la serie Espero que dejéis un like Espero que os haya gustado Y nos vemos Mañana Con más